Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Como enamoran tus ojos, cuánto calma mi dolor, tu paso firme presiento en las sombras. Oigo en el viento tu voz, paso las noches en vela, suspirando por tu amor. Sueño con tus besos, con tus besos de pasión. Soy tu cantor, el que escribe los versos del alma. Te digo bienvenido a Maipú. Preséntame, es la dama que te acompaña. Bueno, la dama que me acompaña se llama Natalia Bazán, ha venido con su grupo, su runfla rioplatense. Es una de las nuevas, buenas artistas del género que está surgiendo. Y bueno, nada, yo siempre apoyando a todas las nuevas generaciones. Y bueno, ella canta muy bien, muy bien. ¿Qué voy a decir yo? Canta muy bien. Guillermo, bueno, cuando contabas algo, una parte en el espectáculo dijiste 50 años con el tango. Contame un poco de los 50 años. Bueno, 50 años no es nada, pero es mucho. Yo tengo 50 años al lado de todas las grandes figuras. Tuve la suerte de tenerlos a casi todos. Menos a Gardel, prácticamente los conocí a todos. Tengo anécdotas con Julio Sosa, con Darienzo, con Piazzolla, con Aníbal Troilo, que fue mi maestro de canto. O, qué sé yo, Sebastián Piana, que fue mi maestro de armonía e instrumentación. O Roberto Grela, que fue mi maestro de guitarra. Realmente tuve la suerte de disfrutarlos mucho y de tenerlos, por suerte, como maestros. Así que, nada, estoy cargado de anécdotas y de emociones grandes con toda esta gente. Y de buenos recuerdos, se dice, ¿no? Ahora que decís vos, 50 años, en estos 50 años, ¿cómo te encontrás con Natalia? Bueno, me encuentro en la vida. Hace unos 4 o 5 años la conozco y, además de ser mi compañera de vida, consideré que es una de las artistas emergentes más importantes que hay en este momento. Y, bueno, cuando puedo me acompaña y también tiene su espacio sola, porque han terminado finalistas en La Falda, en Cosquín. Ha ganado el premio Hugo del Carril, como voz femenina, que es el premio más importante que se le da a un cantante nuevo. Así que, nada, está haciendo su carrera muy bien. Ahora se me va a Europa un mes, así que... Bueno, Natalia, ¿y vos cómo te enamoraste de la voz de Guillermo? Sí, sí, pero sobre todo de la persona y del Guillermo Artista, que está lleno de proyectos constantemente, que es hiper generoso con los jóvenes. Está siempre, nada, entre los jóvenes nuevos del tango, que estamos haciendo proyectos independientes, que estamos en la búsqueda de darle una vuelta de rosca al género. Y él es un pionero en eso, porque siempre ha hecho, no sé, discos como el de Conexión Piazzolla Ferrer, que a todos nos voló la cabeza, o siempre está haciendo canciones nuevas, o... Bueno, nada, es un gran artista, una gran persona y un referente de nuestro género, que une toda esa historia con lo que es hoy la juventud y el tango de hoy. Nombraste a Ferrer, hiciste balada para un loco, una belleza, una belleza, y... Una versión diferente. Sí, exactamente, es una versión diferente, así que bueno, la disfrutamos muchísimo. ¿Qué compromiso o qué disyuntiva se deben presentar a armar un repertorio con 50 años de trayectoria y con todo lo que ha abordado usted durante todos esos años, y reunir 14 o 15 canciones para presentarlas en un espectáculo, no? Imagínense lo difícil que es, porque yo quiero que todas las canciones que yo canto en mi show de 50 años con el tango tengan que ver con eso, tengan que ver con aquellos referentes, con aquellas personas que fueron importantes en mi vida, que me dejaron marcada un consejo o algo nuevo que me ayudó a seguir adelante. Así que, este, es muy difícil. Pero bueno, son estas, son estas las canciones. Y por supuesto, aunque no lo haya conocido, siempre está presente Gardel, porque... Gardel, yo soy un tipo altamente gardeliano y yo me metí en el tango por Gardel. Yo cuando tenía 5 años, un primo mío me regaló un play de Gardel y empecé a amar el tango a través de Gardel. Así que, este, él ha sido mi más grande referente, aunque no lo haya conocido. Y, perdón, y comentaste vos en el show, precisamente, que has hecho un espectáculo sobre Gardel, que has escrito. ¿Es así? Sí, sí, este, todavía está, yo no lo estoy haciendo en este momento, porque, este, empecé una gira y empiezo otro espectáculo en Buenos Aires, pero hay un, hay un muchacho que está haciendo de Gardel que está muy bien. Es una obra que yo escribí que se llama Gardel el Musical y que, bueno, cuenta la historia de Gardel desde los 19 años hasta su muerte. Creo que son de los pocos que encara el espectáculo solo con la guitarra. En el tango no es tan común, un poco más frecuentes en el folklore, pero en este caso, prácticamente, por lo menos de los cantantes que estamos viendo más masivamente, debe ser casi el único, ¿no? Bueno, a mí me encanta cantar con la guitarra. Yo me siento libre, este, canto lo que quiero y canto lo que quiero como quiero y paro donde quiero y hago todas las pausas y se me vienen pensamientos a la cabeza y yo paro la canción para mostrar el pensamiento y eso me da mucha libertad. Hace algún tiempo, Alejandro Dolina, después de una grabación que habían hecho para un espectáculo, dijo que le había provocado escucharlo a usted lo mismo que le había provocado cuando le había escuchado a Mercedes Sosa y que habían sido estos dos cantantes nada más los que habían generado una emoción prácticamente exclusiva en él. Todo un elogio, ¿no es cierto?, viniendo de Alejandro Dolina, que ha sido, creo, uno de los referentes culturales de los últimos 30 años. Alejandro Dolina es un hombre muy generoso, que me quiere mucho y yo lo adoro a él y, bueno, se imaginarán lo que es escuchar un elogio de Dolina permanentemente. Yo lo escucho siempre, además yo soy fan de él, además de amigo y de jugar al fútbol con él, soy fan de él, así que lo escucho en la radio y siempre está diciendo algo y escuchar un elogio, como decís vos, ¿no?, un elogio de la gente que admirás es realmente fantástico. Es como, por ejemplo, yo hice un espectáculo que fue un éxito muy grande hace unos 6, 7 años por toda la Argentina que se llamó Mosqueteros del Tango con Raúl Lavirro en Juárez. Entonces estar respaldado por dos referentes tan grandes que yo admiro y que ellos estén hablando bien de mí arriba del escenario y haciendo el espectáculo a la par mío, realmente esas son las cosas lindas que tiene esta profesión. Bueno, yo les agradezco a ustedes, muchísimas gracias a Maipú que nos ha abierto la puerta, a la municipalidad que tiene el buen tino de hacer música popular gratis para la gente. Este ciclo se llama Maipú en concierto y lleva 11 años. Maravilloso, realmente maravilloso, es un bálsamo, ¿no?, es un bálsamo, inclusive hoy que está tan difícil poder ir al teatro, poder pagar una entrada, que la gente pueda tener a sus artistas al lado en vivo, realmente es una alegría para la gente, ¿no? ¿Te gustó el público? Maravilloso, maravilloso. Yo vine acá hace muchos años, no me acuerdo cuánto, pero hace más de 30 años, 30, 40 años, no sé. Menos de 50. Sí, sí, seguro, pero recuerdo al pueblo con mucho cariño, sí. Vale. Gracias, Guillermo, y esperemos que no sea la última vez. Y siempre al pueblo, porque para mí es más importante la palabra pueblo que ciudad. Yo tengo ese concepto, el pueblo para mí es algo muy importante, y lo lindo que tiene Maipú, que tiene alma de pueblo, y la sigue teniendo, pese a que es una gran ciudad. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos, y gracias a Guillermo, y a la gente de la municipalidad, y a mis compañeros, a Nicolás Reverso, Nicolás Reverso en guitarra, y a Agustín Alfonso en percusión, de la rufla rioplatense. Así que, bueno, estamos muy felices por haber visitado esta ciudad, este pueblo, y bueno, gracias a Guillermo y a todos. Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranja en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después que importame después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado, eterno y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Esto se llama Naranjo en flor, ¿no? Sí. Ustedes vieron como dice la letra, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Es una letra, seguramente pensarán ustedes, hecha por algún compositor con la vida muy vivida. No, la escribió Homero Espósito y Virgilio Espósito cuando tenían catorce y diecisiete años. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Dos perfumes de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.